Los Incas vs. los Chachapoyas Los Chachapoyas es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en el actual departamento de Amazonas. Tuvo sus inicios hacia el siglo VII de nuestra era, pero alcanzó su fase de florecimiento alrededor del año 1000 d.C. Y fue hacia 1470 que su independencia política quedó afectada por la conquista incaica en tiempos de Tupac Yupanqui. En este mismo lapso de tiempo, otras sociedades como la de los Cajamarca y los Chimú se desarrollaban en los Andes Norteños y en la Costa Norte respectivamente. Esta cultura dejó un número importante de grandes monumentos de piedra, como Cuelap, el Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos. Más que una nación única, los Chachapoyas son una confederación de varios curacasos independientes. Pero con los mismos patrones culturales y hasta hablaban la misma lengua, llamada Chacha. Asimismo, son famosos por su vocación guerrera. Su arma predilecta es la onda, pero ante la amenaza en común, los pueblos Chachapoyanos se unieron. Y tras duros enfrentamientos, el ejército inca triunfa y se apropian de gran parte de estos curacasgos. Con el sometimiento del imperio inca, los Chachapoyas sufrieron cambios importantes en su organización política, administrativa y, desde luego, también cultural. Quizá el cambio más importante que sin duda melló su identidad fue la deportación masiva de gran parte de sus pobladores autóctonos a regiones de climas similares a la de su origen, los cuales fueron compensados por mitmas, huancas o yungas. El sistema de mitmas permite el debilitamiento de las naciones conquistadas y hace menos probable las rebeliones. Sin embargo, las fuentes escritas señalan que se sublevaron hasta en tres oportunidades a la imposición incaica, incluso que envenenaron a Huayna Capac. En las guerras entre Huáscar y Atahualpa, los Chachas se pusieron al bando del primero. Se sabe que dieron muerte a uno de los capitanes de Atahualpa y que éste, al enterarse de lo sucedido, llegó a estas tierras para someterlas nuevamente y colocó a un nuevo cacique llamado Guamán, a quien años más tarde encontrarían los españoles como el principal de los Chachapoyas. Finalmente, la lengua chacha, la cual era propia de los Chachapoyas, se extinguió a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, como consecuencia principal de la superposición de otros dos pueblos que impusieron una nueva administración política y cultural. ¡Suscríbete al canal!